ahí está hola a todos hoy vamos a pescar peje mira mira cuánto todavía cubo está cerrado pero cuánta gente hay ya está descargando por todo lado quien tenemos por acá no había cada que todo va con el novio carro hoy al salir mostrar tu cara estamos saliendo como andas león querido genio ahora también estoy esperando abre club y voy también preparar bueno ahí está alex yo confundí con de navio kayak de voto mira todo todo navio kayak viene voy a pescar mío también navio kayak ahora esperamos cuando abre bueno esto navio kayak de voto un día voy a ir a la máquina y si lo que si son que tenéis acá y dónde conseguiste esto quiero uno el famoso hombre consigue la juta que bueno ahora vamos a hablar con él parece más caras que pescadores tenemos hoy que pejes más caras de pez que pejes bueno acá me recomendaron que hay famosa que consigue buta es alejandro de navio kayak de voto mira ya pregunté sobre esto vamos a ver si coincido sobre butaca miren qué lindo compré todas las que había y hermoso hace dos años que no la pueden traer pero que tienes estos días dijiste que tenés esta vía para cárcel no hace lo corte qué tal estamos acá con león que justo hoy vamos a hacer una pesquita en donde león donde donde estamos vicente lópez vamos a intentar buscar el pg rey justo me agarró armando el kayak como saben yo soy alejandro de navio kayak de voto y estábamos está muy tira e integrado estamos viendo mirar la novedad tenemos las guías scott y de 18 centímetros que la podemos acompañar con un soporte y un posacaña los combos los tenemos armado lo que es guía cilindro posacaña o te podés venir a buscar tenemos las estrellas de los cilindros para lo que es scott y y para lo que son los posacañas chinos porque son diferentes medidas entonces te puede llevar dos guías y un cilindro entonces configurar tu kayak de la izquierda de la derecha con dos guías y un posacaña y tenés la comodidad para pescar después bueno yo uso butaca para el río la plata no la uso en el mar porque me parece una cosa cara y que en la primera revolcada la puedes romper o perder en el caso de que no use butaca ahí la saco mira tengo el respaldo y trabajo con una funda del respaldo y un asiento que me da confort porque nosotros entramos a las 8 de la mañana y salimos 4 la tarde entonces se hace larga la jornada de pesca y bueno también tengo soportes scott y originales para embutir tanto cuadrados o redondos son cosas importadas que a veces hay a veces no la butaca lo mismo a veces la tenemos a veces no y ahí está y tiene un seguro que le puse por si se me sale me doy vuelta la correntada te la saca entonces por lo menos te queda agarrada de calle y hoy pescamos con un hombre y una mojarra chica mojarra viva chiquita no yo tengo salada pero bueno y algún mirá quien vino vino dani siempre quería conocer y pensaba por qué caja más que pescadores tenemos vamos a chuzmear un poco de caja de daño cuánto cañas vas a llevar una sola una sola de flote acá que tenemos bien ya todos salieron yo estoy un poco atrasado por eso vamos vamos a pescar bueno al agua dos horas estaba preparando mi caja porque hasta que hablas con una persona con otra alguien te pregunta algo pero buenísima conversamos con gente ellos que vinieron tempranito ya están en agua ahora yo también voy a ir adentro a pescar bueno vamos a ir hasta el lugar de pesca voy con vela poco viento pero bueno voy igual voy a guardar fuerzas para después si no hay viento o algo para usar después pero ahora vamos hasta chicos y pescaron hay piques todavía nada todavía nada todavía nada está expandeando estás con ancla con ancla bueno voy a pescar ahora voy a pescar ahora vamos a pasar por este lado no voy a pasar por este lado para que no te y pescaste ya bueno ahora también voy a probar esto bien y ahora armar línea también voy a usar un poco diferente hoy línea qué diferencia va a tener mira línea bojita como esta de punta y voy a usar también cebador así en esta línea ahora voy a mostrar que se lo preparé. Arma la línea. Morjar la salada. Para cebador uso caballa, una conserva de caballa con un poco de aceite de pescado, así. En este cebador que está en la línea. Y vamos a experimentar hoy. Espero que me va a servir esto, pero vamos. También tengo otra carnada, pollo. Primero probamos clásico y después, si no, vamos a probar pollo. Encontré una nota que me dejó suscriptor que dice León, probarle una pata muslo en aceite de caballa. Y bueno, preparé pata muslo en aceite de caballa y voy a probar hoy. No entiendo qué pasa, pero ya tres veces se escaparon. Tres piques y tres se escaparon. Parece la misma línea como siempre, porque se escapa. Ahora vamos a probar más, pero... Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez se escaparon. No puedes creer esto. A ver, cambia... Mojara. Pero para mí acá se pica mejor, más cerca de costa, se pica mejor que más adentro. Sí, vamos a cambiar un poco mojarita, porque puede ser que agarra no sé dónde. Ya comió la mitad de esta mojarita. Hoy, muy chiquitos, que se comen, no sé cómo se agarra, pero... Se escapan. A ver, cambiamos la cosa, agregamos mejor, tiramos más cebo. Estoy intentando, y quiero pescar hoy, sí o sí. Quiero pescar alguno, mejor si alguno es grande. Y si un patín grande, también va. De 20 kilos, 30 kilos, un patín. Acá tengo mojara más grande que pejerrey que viene por acá. No se escaparon por ahora. Sí, chiquitines, yo también. Estoy pensando lo mismo que son chiquitines. ¿A vos pescaste? ¿No? Bueno, chau. ¿Viste punta? Mira, no puede hundir boya. Parece que chiquitines por todo lado. Está picando la punta, mira. Se levanta popa, pero no puede hundir. Y ya tres o cuatro veces. ¿Ves? Y ya otra boya picaba, pero no se clava. Muy chiquitines. Pero igual vamos a divertir mirando la boya. Un vez tenía un buen pique, buen tirón y todo, pero se escapó. Pero además, es así. Empieza a tirarse, se levanta la boya, su colita, pero nada más. ¿Lo viste pique en vivo? Ahí, mira. Mira punta. La lapicera. No puede hundir, pero está comiendo ahí. ¿Ves? 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 ¿Ves qué va? Pero nada, nada. Mira. Todo está en su lugar. Todos los mojaras se quedó en su lugar. Y punta está levantada y todo. Está moviendo por ahí, por acá, pero no sé quién es. Otra vez puede divertirse con la punta. Pica. Pique en vivo, mira. ¿Ves? ¿Ves punta? Está picando. Ahí está, punta levantada, todo como quieres. Pero no hunde. No puede hundir ni la piscera esta. Entonces, salen los chiquitines. Ahora, cualquier cosa, vamos un poco para adentro. Lo veo que cada cuatro se fueron para adentro. A ver si alguien está con rayo ahí. Vamos a preguntar. ¿Por qué no preguntes si alguien tiene radio? Para hablar con ellos. Para preguntar si pescaron algo o no. Ahora vamos a probar. Dani, Dani, para León. Dani, Dani, Kajak. Si está, si tiene radio, no sabe nuestra frecuencia. Yo estoy con Canal 11 del club y no avisé a ellos. Por eso después, cuando acercamos, pregunto. Bueno, acá todos son chiquitines. Por eso voy para adentro. Ya todos los chicos se fueron para adentro. Ahí están Kajak. Voy también. Vamos a preguntar cómo pescaron acá. Y, Dani, ¿quién gana? Pech es oboz. Daño, ¿cuánto pescaste? Ahí está León. Sí, todavía falta sacar foto para nosotros. Porque si no, como después, hacemos portadas. ¡Opa! Ahí. A ver, vení por acá. Agárrate. ¿Y pescaste a mí? Sí, saqué como cinco. A mí se escaparon como cinco. Pero chiquitos todos. Por eso quería entrar un poco más adentro para ver si... Se apagó el viento. No, 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 no. Bueno, prefectura va a revisar lancha. Alguno, mira. Chiquitín. Se comió mucho, pero es así. Por eso se escapan. Porque no puede comer así mojada grande. Y se agarra de la cola y trae. Pero igual, mira. ¡Opa! Lindo. Bien. Probé agarreteando. No me gustó hoy. No sé por qué, pero no me gustó. Entonces, bueno. Me voy a quedar con ancla fija. Entré un poco más adentro que chicos están ahí. Y voy a anclar con ancla. Y voy a usar dos cañas. Una de flote y otra a fondo. A ver si engancho algún bar real o a fondo. Porque agarreteando, agarreteando, pero no sé. Hoy, hoy no me dio resultado mucho agarreteando. Por eso vamos a cambiar estrategia para no perder todo el día en misma estrategia. ¿Probamos? Creo que sí. Vamos de todo. Uno a fondo y uno de flote con mojada, con cualquier cosa. A ver si cambia suerte. Mira, algo está picando, ¿viste? ¿Ves, ves, ves, ves? ¡Opa! Vamos. Vamos. ¿Quién es? Esto que me empieza a dar resultado. A fondo. Aparte, en línea de fondo modificada tengo. A ver quién está ahí. Puede ser que barre, pero igual. Mirá que línea de fondo. Mirá que barre. Mirá. Ahí está mi barre. Mirá que barre que tengo. Por lo menos podemos divertirse. Porque ya... Ay, pobre. Ahora te voy a liberar. A ver. Esto. Hermoso barre. ¿No? Hicien picaba. No quería. Clavar quería, bueno. Mostrar pique, pero parece que todavía hay. ¿Ves que esto da resultado? A ver, tienes por acá. Si hay, porque picaba bien, pero yo empecé a grabar y bueno. Y no sé si enganché. No, no enganché. Ahí se comió la mitad de mojara. Vamos, cambiamos mojarita. Y va en agua aparte. Es mojara grande que yo estoy tirando. Ahí, ahí, ahí empecé. Pique, pique, pique. A ver, le diría algo. ¿Quién vino a saludarnos? Creo que barre. Porque tiene fuerza. Bueno, vemos. Veemos. Eso funcionar de a fondo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién tiene? Oh, grande, amor. Chocoísimo, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Verdad, qué bailarín! ¡Oh! No te baje. A ver si aparece también el patín, salgo así. ¡Oh! No, qué baje. Hermosa. Está picando otro. Mira, mirad, pique. ¿Ves? ¿Ves cómo está picando? A ver, ¿quién hay? ¿Quién hay ahí? ¿Quién está picando de esta manera? A ver, vemos. ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué hermoso! Ahora voy a sacar líneas de flota y voy a armar otra también de fondo. Así, por lo menos, voy a divertirse de pesca. ¡Oh! Mirad, qué grande baje. Mirad, qué grande. ¡Qué hablador esto! Ahora bien. Dos cañas en agua, dos cañas a fondo. Dos cañas con una línea a fondo con cebador. Con cebador que yo mostré de plástico. Y en una, recién, recién tiré otra. Otra tenía de flote. No pasa nada hoy. Por eso tiré de fondo también. Y en primera que tiré de fondo ya pesqué tres bares. Esto bastante lindo. Esto ya divertido. Esto ya me gusta. Porque si no pasa todo el día y no picaba, no chiquito, no esto, otro. Por eso vamos a divertir entonces a fondo. Si no pica arriba, vamos a buscar quién pasa por adentro. A mí me parece lo mismo. Otro bares. Sí, colección de barres. A ver, quién tenemos, quién tenemos. Opa! 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 pero bueno por lo menos pique en vivo impresionante tenía parece alguien está interesando en esta caña ahí tengo carne de pollo en esta caña que está mirando ahora en otra tenemos mojada parece que picaba alio pero después dejó de picar pero igual vamos a seguir cambió un poco lugar y un poco otro porque ahí ya saqué el patro y dejaron de picar a ver acá como siguió la cosa pique a ver velero asusta parecido para que empiece a picar ah 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 y otra algo lindo pico me dobló la caña a ver quién es en otra está picando también el mismo tiempo mira a esta viene con un bar lindo y otra está picando ahora en el mismo tiempo hoy día de barrio día de diversión mira ahora hasta que saco esto barrio ustedes van a seguir con esto creo que ahí ya empieza otro más venir por lo menos divertimos igual venimos a pescar para disfrutar la pesca no para llevar tanto pescado por eso divertimos pique es pique y barrio también es pescado no hace falta decir que no a ver pique en vive pique en vive pique en vive en vivo directo desde vídeos de león mira picando quien no puede pescar que puede ver esto bueno vamos vamos a ver quién está ahí quien se clava solo como dijo biciconte clavo 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 y por la camino se desclavo bueno esto por filmar ahora vamos vamos baby vamos vamos con león vamos mostrar tu cara al canal ahí está algo diferente mira mira quién vino a saludarnos vino a saludarnos uno así esto chiquitín parece que vamos por poquitito se puede pinchar esta cosa muy raro que hoy no apareció ni patines ni mocholos grandes ni chiburrones ni raya como siempre no solo barres pero bueno mejor barres que nada hoy estoy guardando barres para después ver cuánto pesco igual después voy a dejar ir no voy a llevar esta parte pero voy a mostrar que para hacer fotos después con todos para hacer mira acá tengo conectado bien esperando hasta último momento para hacer fotos y después liberamos todos vamos a ver ¡Gracias por ver el video! muy lindo a esta alguien está interesado a esta por lo menos está pasando cerca y acá gente se está pescando no sé si pesco alguien alejo pero ahora preguntamos y hoy pase un par de veces por ahí pero muy chiquitito y muchas dientudas entonces bueno empecé a divertirse anclado para fondo vamos león haré uno nada más para la mañana pero después bueno empecé a divertir un poco anclado ustedes pescaron bien pejeray a ver si hacemos fotos de aquí liberamos barres y hacemos un poquito más de pesca de pejeray a flote porque gente recién pasó y dijeron que bueno a ellos está picando vamos a divertir un rato más entonces mira foto foto de bares ah ah parece que ah 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 y no te voy a tirar un último en aguas y a pinchar porque voy a sacar pinches a vos hablador grandota hablador grandota vamos por eso si alguien quiere buscar bajas está por acá no 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 y ya me quiere pinchar piqui 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 vamos bueno acá me preocuparon eso es un poco porque están ahí pero igual todos van a agua hay agua una vez me pinchó en parque de los niños en dedo tanto tenía con pinza cortar pinche y no sé casi tenía que ir a un médico para que me saque este pinche por eso no quiero que bueno que quiero liberar tranquilo un poco vamos ¿y dónde está Blanquito? no me hace falta ni Blanquito anda, anda Blanco saluda mamá bueno, vamos a por Pejerey no me diga que uno está picando ahora hasta que estaba liberando bares, se agarró un peje de fondo, mira quería cambiar línea para ir a pescar pejes y él agarró de fondo, primero pero tenemos de fondo, digamos primero pero tengo que sacar de adentro porque olvidé ahí esta línea, saqué y él estaba enganchado, muy muy enganchado bueno, ¿dónde está acá? parece que desaparecieron todos ya, yo me quedé con mancha ¿está picando? yo recién estaba con fondo y bares montón saqué pero después, bueno, ahora voy a probar otra vez Pejerey bares sí y Pejerey poco porque estaba más con ancla ahora otra vez con línea de flote vamos a divertir un ratito otra vez otra vez derivando pero dejé arriba ancla de capa y estoy usando una ancla pero cerrada para traer atrás como un peso para que no deriva tan rápido mi carro y muy lindo está en río ahora el parque de los niños está lleno de gente en cámara no va a ver pero yo veo de acá está lleno directamente buenísimo el río también está con caja con lanchas bueno caja amigos ya se fueron porque ellos tienen que viajar yo voy a quedar un ratito más a ver cómo va al final sí dejé ancla de capa y bueno estoy derivando cerca de dejamos de borras estoy cebando pero por ahora no pica estoy usando mojada salada que tenía hace mucho tiempo por eso puede ser que por vivo pica o filé o mojada salada igual pica o no pica esto ya dejamos después más importante estar acá ya arreglé flotadores ya no está bailando flotadores tanto por eso está todo más más lindo arreglé toda la cosa que rompí última vez y hoy está perfecto ahí está pequeños pero bueno esto que hay por ahora volvemos a casa vamos al club poco viento por eso puedo descansar hasta que vuelvo un poquito de viento y aparte el viento no es a mi favor pero bueno igual mejor que remarco y no 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 no